Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber resistido la tentación con estos calores de no irse a casa y quedarse con nosotros. Antes de empezar la exposición, me gustaría pedirles perdón porque ya ven la voz que tengo. A veces llegan catarros inoportunos en el momento menos adecuado y me ha tocado esta vez, pero espero que a pesar de ello me puedan oír medianamente bien. Si no es así, díganmelo por favor e intento acercarme más o gritar más para que me puedan escuchar. Bueno, realmente para mí hacer esta presentación ha sido un reto importantísimo porque al final se trata de resumir o de condensar, tratar de exponerles a todos ustedes en poco más de 30 minutos escasamente muchas cosas porque podíamos estar días hablando de los fondos fotográficos del Archivo Regional. Así que sí que empiezo diciendo un poco que lo que vamos a ver en esta primera etapa de la tarde son nociones generales, pinceladas generales de por qué tenemos fotos en este Archivo Regional, cuándo empezó nuestra relación con la fotografía, algunos ejemplos, poquitos, poquitos, porque no nos atiempo a más de las fotos que tenemos aquí, un poco por ponerles la zanahoria delante y que luego vengan o vengáis, si me permitís, vengáis luego a verlas. Y luego sobre todo también contaros un poco de forma rápida y general un poquito los trabajos, las tareas que nosotros hemos estado haciendo, venimos haciendo con estos fondos fotográficos con la finalidad de ponerlos al servicio de todos aquellos que deseen consultarlos. Empiezo esta exposición con una cifra rotunda, muy potente, 2.160.553. Este es el volumen actual que se conserva en el Archivo Regional de imágenes fotográficas originales. Posiblemente, desde fuera, desde aquí, en algún momento, haya quien piense, ¿cómo es posible que haya fotos en un archivo? ¿Por qué hay fotos en este Archivo Regional? Y yo me permito contestarles con otra pregunta, ¿por qué no? Bueno, indudablemente no es el momento, no es el lugar como para hablar de teoría archivística, ni de lo que es un archivo, ni de lo que no es. Pero sí que es verdad que el archivo es la casa y es el hogar de los documentos, de los conjuntos documentales, de los fondos de archivo. Contamos con instalaciones adecuadas que están pensadas específicamente para conservar esos documentos y, por supuesto, con unos profesionales especializados, que somos nosotros, en mi caso yo, archivera. Por lo tanto, el archivo es el lugar adecuado para la conservación, el tratamiento y el servicio de los documentos, de acuerdo siempre a criterios archivísticos que van a garantizar el valor testimonial de esos documentos. ¿Qué pasa con las fotografías? Pues es indudable que las fotografías tienen para todos un valor afectivo, estético y técnico. Todos tenemos fotos en casa de nuestros padres, nuestros familiares, nuestros abuelos, qué bonitas. Tenemos fotos, ojo, qué preciosas. Y tenemos fotos, madre mía, qué encuadre técnico tiene o qué calidad. Eso es así. Pero además de eso, las fotos nos cuentan, nos reflejan lo que pasó en un momento concreto. Nos están dando un testimonio fiel y real de lo que pasó en ese instante. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ese valor testimonial convierte a la imagen fotográfica en un documento. Y como tal documento encuentra en el archivo un lugar adecuado para su conservación y para su tratamiento, junto con el resto del patrimonio documental. ¿Cuándo se inicia la relación de este archivo regional de la Comunidad de Madrid con la fotografía? Pues hace ya un tiempo. A finales de los años 80, aproximadamente, en la Comunidad de Madrid, compra a un señor que por entonces no era demasiado conocido fuera de su ámbito profesional, Martín Santos de Ubero, le compra a su fondo. El conjunto de negativos originales que, de alguna manera, recogían su trayectoria profesional como fotoperiodista. Y guardó, conservó ese fondo, casi medio millón de imágenes fotográficas, en el edificio de la Casa del Reloj, en Puerta del Sol. A principios de los años 90, se hacen una serie de obras. Comienza a planificarse la remodelación de ese edificio y se plantea una pregunta muy común en el mundo de los documentos. ¿Y qué hacemos con esto? Pues el que hacemos con esto es que, en 1995, el fondo de Martín Santos de Ubero ingresa en el archivo regional. Se decide que el archivo es el lugar adecuado y el lugar más idóneo y apropiado para que esas fotografías se conserven, se traten, cosa que no se había hecho hasta ese momento, y se pongan a disposición de todos los usuarios. Se inicia, a partir de ese momento, una fructífera relación que dura ya casi 30 años. En 2025 se cumplirán los 30 años de este hecho. Y, sobre todo, el ingreso o la llegada de Santos de Ubero al archivo regional supone que, por primera vez, llegan al archivo nuevos documentos, lo cual no era raro, pasaba habitualmente, pero esos documentos llegan en un soporte diferente al soporte papel en el que habían estado llegando habitualmente los documentos que se transferían desde las consejerías de la Comunidad de Madrid o los fondos particulares que se habían ido comprando. ¿Qué ha pasado durante todo ese tiempo? ¿Qué ha pasado en estos 30 años que han transcurrido desde entonces? Pues, sin que suene a prepotencia, porque en modo alguno lo pretendo, el archivo regional se ha convertido en un referente, se ha convertido en un centro de encuentro, un punto de encuentro al que acuden todos aquellos que quieren conocer la fotografía en sí, los grandes fotógrafos profesionales, las técnicas, los soportes, pero también aquellos que quieren conocer, de alguna manera, de forma gráfica, de forma visual, cual ha sido la evolución desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, de nuestra ciudad, de nuestra región, también de nuestro país y casi se me apuran de algunas partes del mundo. ¿Y esto por qué? Pues porque al volumen que yo les contaba antes, más de dos millones de imágenes fotográficas, hay que añadir tres elementos que para mí son importantes. La calidad de las imágenes de los fondos que tenemos en el archivo, la diversidad de autores fotográficos, autores que son diferentes, pero al mismo tiempo complementarios, y algo parecido ocurre con la temática. La temática de las imágenes que componen estos fondos son de lo más diversas, de lo más diferentes que ustedes se puedan imaginar. Y eso al final crea una especie de espectro muy grande para todo aquel que está del otro lado, para todo aquel que quiere consultar, usar esas imágenes. Claro, yo no me he resistido a la tentación de contarles, por lo menos de pasada, los fondos fotográficos que tenemos aquí. Me resultaría un poco duro estar aquí y no decírselo. Tenemos fondos fotográficos que son, como les he puesto ahí, fondos en su totalidad, que están formados por imágenes fotográficas. Y aquí podemos distinguir a fondos generados, creados por profesionales de la fotografía. Quizás son aquellos fondos que a ustedes les pueden sonar más. Pues al ya citado Martín Santos Llibera hay que añadir Cristóbal Portillo, Pablo Pérez Mínguez, Nicolás Müller, Gerardo Contreras, Gabriel Carvajal, Ana Müller o Francisco Ávila La Torre. Pero tenemos también otros fondos fotográficos que han sido fruto de actividades, de actuaciones que ha llevado a cabo la Administración de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el Fondo Medios de Comunicación o las colecciones Región o el Águila Cuatro Miradas. Y tenemos también otros fondos generados por empresas como FOAT, por particulares como Juan Moya, la familia Torresano, o colecciones como Postales de Madrid y madrileños, que no siendo una fotografía original, siendo reproducciones, también merece la pena que tengan aquí un lugar. Cuatro fotos, literalmente, para que vean un poquito de lo que estamos hablando. Una foto maravillosa de Ana Müller, la construcción de un puente en Asturias en los años 90. Una foto de medios de comunicación, una rueda de prensa del entonces presidente Joaquín Leguina, porque se había firmado un convenio con Fernando Fernández Tapias. Una imagen de Juan Moya, un arquitecto aficionado a la fotografía, que nos dejó esta imagen fantástica de los puestos del rastro hacia 1890. Un collage de las reproducciones, de las imágenes de madrileños, que quizá aquellos que vinieran a ver la exposición que hicimos el año pasado, de los años 20, tengan todavía como recuerdo. Y una foto de Gabriel Carvajal, que creo que los que estamos aquí habríamos vivido en primera persona, porque quién más, quién menos, bajábamos entonces a la calle a jugar. Pero además de estos fondos, que son fotográficos en sí mismos, todos ellos, tenemos otros fondos que, permítanme la expresión, podrían llamarse mistos. Quiero decir que tienen una parte de documento en soporte papel y una parte de documentos en soporte fotográficos. Quiere decir eso, que son menos importantes que los fondos fotográficos en su totalidad. No, son exactamente igual de importantes. Nos dan información, nos están contando cosas. Y aquí tenemos fondos generados por corporaciones de derecho público, como la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Madrid. Fondos generados por administraciones, y esto lo he hecho, lo he resumido de una forma tremendamente global y general, diputación provincial, cultura, ordenación del territorio, iris, medioambiente, o incluso el Instituto Cardenal Cisneros. Tenemos fondos generados por particulares y familias, desde políticos como Julio Gómez de Salazar, familias como Sánchez Merino, empresarios como Nicolás Burgoiti, arquitectos como Anselmo Arenillas, personajes relacionados con la danza y el baile, como Mario La Vega, María del Sol, Antonio el Bailarín o Juan María Martínez de Bourrio, o el empresario teatral y actor Luis Escobar. Y tenemos fondos generados por empresas como Pañerías Bustillo, Galerías Preciados o la fábrica de cervezas Mau. Una foto preciosa, donde aparecen Mario La Vega, María del Sol y su hija Laura del Sol, quizá la recuerden, fue una presentadora en los años 90 en televisión. Una preciosa foto familiar, perteneciente a la fábrica de cervezas Mau. Pañerías Bustillo, una imagen de unos telares en la Sierra de Béjar, en Salamanca. Diputación provincial, el presidente, visitando los pueblos del norte de la Comunidad de Madrid. Un pueblo austriaco, fotografiado o que se encuentra en la colección de Gómez de Salazar. Y una preciosa foto de la Casa del Libro de Gran Vía, de la calle Gran Vía, perteneciente al Fondo Urgoiti, Casa del Libro, que por cierto sigue existiendo en el mismo sitio, 101 años después de crearse. ¿Qué hacemos con todo esto? Una vez que llega aquí, lo guardamos, lo metemos en un depósito, cerramos y se acabó. No. Hay que realizar el tratamiento archivístico de todos estos documentos fotográficos. Un tratamiento que ha supuesto una cantidad enorme de retos y desafíos desde que Santos Lluvero llegó en el año 95 y nos ha obligado a realizar una constante toma de decisiones que en todo caso tienen que ser siempre flexibles, dinámicas y en continua evolución porque al final estamos hablando de una materia y yo creo que esta mañana nos ha quedado muy clara a todos en el que hay cosas que van cambiando pero sobre todo van progresando y van evolucionando. Es un proceso largo y un proceso que casi casi se me apuran. Podría decir que se inicia antes de que los fondos lleguen al archivo regional. Cuando se plantea la adquisición o el ingreso de un fondo de este tipo hay que tener en cuenta, valorar y pensar muchas cosas. Pues tienes el autor, el volumen del fondo, el marco cronológico que tiene. Algo importantísimo, si el fondo es o no original y si está completo o no. El estado de conservación de las imágenes que lo componen, la singularidad y o complementariedad de esas imágenes y por supuesto la acreditación legal de la propiedad de esos fondos, de esas imágenes. Y ese proceso que se inicia antes de que esos documentos lleguen continúa una vez que llegan al archivo regional. Porque al final de lo que se trata es que esto que llega así, dos imágenes a su izquierda así, contreras a la derecha, Ana Müller, acabe estando así. Es decir, acabe estando organizado, instalado en sus depósitos tal y como corresponde, con un material de conservación, con una identificación correcta y con una descripción adecuada a cada fondo. ¿Por qué? Porque al final lo que pretendemos es que estos fondos puedan ser consultados por todo aquel que lo desee. Son fuente primaria de información y por lo tanto nuestro objetivo final es este. Este tratamiento archivístico tiene que ser, debe ser o para nosotros ha sido algo muy pensado. Es un proceso que no está exento de marchas atrás, paradas, reflexiones o en un momento dado decir espera, a ver por dónde vamos, que a lo mejor este no es este el camino correcto y nos tenemos que desviar para coger esta otra salida que sale por el otro lado. Quiero decir, esta mañana también se hablaba, el tratamiento de los fondos no es algo mecánico, no es algo automático y no es algo que haces casi de forma rutinaria. Hay que pensarla, te obliga a reflexionar y a ver qué es lo que tienes delante de ti. Un tratamiento además que tiene que ser flexible y adaptable porque, fíjense, la un día de los años 30 que nos ha dejado reflejada Nicolás Muller no tiene nada que ver con el Madrid de la movida de los años 70 y 80 que retrató Pablo Pérez Mínguez. Quiero decir que los fondos tienen contenidos y fechas cronológicas muy distintas. Presentan volúmenes desiguales. Pañerías Bustillo tiene 33 imágenes frente al casi un millón de imágenes que tiene el Fondo Cristóbal Portillo, el fondo fotográfico más voluminoso de los que conservamos en el archivo regional. La mayor parte de las veces nos encontramos con que imágenes que forman parte de un mismo reportaje pueden estar separadas, a lo mejor por razones múltiples en las que no vamos a entrar, están en cajas o en contenedores distintos e incluso en ocasiones también están mezcladas con imágenes de otros reportajes. A veces los fondos o los reportajes o parte de ellos llegan con signaturas, con referencias, con números que hay que mantener porque esas imágenes ya han sido consultadas o incluso ya han sido publicadas. Y por supuesto, tema estrella, porque las imágenes tienen soportes y formatos diferentes y por lo tanto hay que identificar esos soportes y hay que ver el material de conservación que precisa cada uno de ellos para que esas imágenes puedan durar en el tiempo. Igualmente hay que ver cómo se instalan esas imágenes dependiendo de esos soportes y formatos. Todo esto lo cuento porque lo que les quiero decir es que no hay dos fondos iguales y por lo tanto el tratamiento archivístico de cada uno de ellos tiene que ser singular, tiene que ser propio y tiene que ser específico y adaptado a las características de cada uno de esos fondos. ¿Me escuchan más o menos bien? Bien, ¿qué hacemos entonces? Yo les voy a contar aquí de una forma súper general lo que hacemos en el archivo regional. De cada una de las cosas que yo les pongo aquí podríamos estar hablando, debatiendo y comentando multitud de cosas porque hay muchos detalles y muchas facetas que aquí es imposible hablar en este momento. Pero está claro que es lo primero que hay que hacer. Hay que conocer al autor de ese fondo, al autor de esas imágenes. Hay que conocer las actividades y las competencias de quien ha producido o ha reunido esas imágenes y han dado lugar a ese fondo documental. Hay que organizar los reportajes de cada uno de los fondos que integran ese... Perdón, las imágenes de cada reportaje que integran cada fondo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que hay que reunir las imágenes de cada reportaje. Algo difícil si están separadas porque cuando vienen todas juntitas, ¡jo, qué fácil, esto es sencillo y venga, así como churros! Perdón por la expresión. Hay que ver qué tipo de fotos son. Si es una foto de prensa, si es una foto familiar, si es una foto de un fotógrafo de estudio. Y hay que agruparlas dentro de cada reportaje por el soporte que tienen y por el formato. Por tanto, hay que identificar ese soporte. Hay que describir cada reportaje. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que dar es hacer algo, crear un código de descripción, un código de referencia que sea común, que nos vaya a relacionar a todas las imágenes que forman parte de ese reportaje. Ese va a ser el nexo común de todas ellas. Y como mínimo, hay que mantener la descripción original que nos trae. Siempre que consideremos que esa descripción es apropiada. Pero a partir de ahí, lo más normal, lo más corriente es que haya que ampliar o corregir la información original sobre personas, lugares y hechos. El autor se puede haber equivocado al identificar una imagen. Todos nos equivocamos. Puede haber puesto que es la glorieta de Bilbao, cuando en realidad es Alonso Martínez, que está pegada por prisa, por despiste o porque ha mezclado imágenes de varios fondos porque hizo ese mismo día dos reportajes distintos. Puede que sea, además de ese error, puede que haya una fotografía que el autor haya identificado, como me lo voy a inventar, presentación de credenciales en el pardo, pero de repente desde aquí se vea que hay una cantidad de personajes importantes que luego nos van a ser demandados por el usuario. Hay que saber quién es y, por tanto, hay que buscar información. Esto implica que hay que dedicar tiempo a mirar, a leer, a investigar fuentes para intentar sacar la mayor información posible para que luego esas imágenes puedan ser recuperadas con mayor facilidad. Y, por supuesto, hay que instalar las imágenes. Para eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos en cuenta el soporte y el formato. Una placa de cristal no va en el mismo sitio que los nitratos, que los acetatos o que el color. Una fotografía grande no va en el mismo archivador o en el mismo fichero o en la misma batea que una tira de cinco imágenes fotográficas. Todo esto es pensando siempre en la conservación de esas imágenes. Cuestión fundamental. Las temperaturas, las condiciones de humedad no son las mismas dependiendo de los soportes. Creo que era Rubén el que lo decía antes, pero no estoy seguro si eras tú, que es verdad que nosotros tenemos suerte. Es decir, disponemos de un archivo con unos depósitos maravillosos, con capacidad para mucho volumen, pero sobre todo con posibilidad de independizar cada uno de estos soportes en diferentes depósitos según el soporte que tengan. Para nosotros les digo que esto es fundamental, porque al final lo que estamos haciendo es intentar poner los medios necesarios para evitar que esas fotografías se puedan deteriorar. En todo caso, aunque estén separados en depósitos diferentes, como tienen un nexo, un código descriptivo, esos reportajes, esas imágenes siempre estarán unidas intelectualmente. Hago también aquí un impas. Aquí estamos hablando de conservación siempre y estamos hablando de cuestiones de temperatura, cuestiones de humedad, que está fenomenal y es imprescindible. Permítanme que haga un inciso. La conservación de las fotografías y de los documentos también requiere de unos trabajos relacionados con la limpieza, con la seguridad y con el mantenimiento de las instalaciones de esos depósitos. Y a veces son trabajos que se dejan un poco de lado porque son feos, porque parece que no tienen importancia, pero la tienen y mucha. Coordinar los equipos de limpieza para que no haya una mota de polvo en los depósitos es importante. Estar pendiente y coordinar las actuaciones de los equipos de mantenimiento para que las instalaciones de climatización o de los sistemas de detección y extinción de incendios funcionen es un trabajo importante. O coordinar las labores de seguridad para que, sobre todo, por las noches o los fines de semana, estén pendientes de que si ven algo raro, detectan algo en un depósito, cuando te den, te avisen, es importante también. Por eso quería hacer este pequeño paréntesis. Por último, hay que elaborar instrumentos archivísticos de control y de descripción que al final son los que nos van a permitir localizar los fondos y recuperar la información. Insisto, soy un poco pesada, que esto es todo a nivel general, porque luego cada una de estas cosas tendría muchísimos detalles que comentar. Tampoco significa que estos trabajos haya que hacerlos en este orden, porque a veces, dependiendo de las características de cada fondo, lo que les decía antes, hay trabajos o tareas que se tienen que hacer de forma simultánea, de forma paralela. Yo se lo he contado así porque era mucho más fácil, creo, de explicarlo y de entenderlo, pero todos los que hayamos trabajado con fondos fotográficos sabemos que hay veces que estos trabajos se tienen que hacer de forma simultánea. Hecho esto, nos queda hacer otro trabajo importantísimo, que es digitalizar esas imágenes. También se ha hablado aquí esta mañana. Es un trabajo imprescindible por las dos razones que ya se han comentado. Primero, porque es la forma de consultar esos fondos, garantizar la conservación y la preservación de las imágenes originales. Sería impensable que nosotros dejáramos ahora mismo las imágenes originales de los fondos que tenemos aquí, porque esas imágenes, al cabo de una semana, probablemente estarían destrozadas, aunque pusiéramos todos los medios para tratarlas con guantes, en las mejores condiciones, en unas salas aisladas, en fin, con la mejor intención del usuario, pero al final esto se deterioraría en nada. Y como han dicho también, esta mañana, como una medida de seguridad. Nadie está libre de que en su institución, en su archivo, pase un desastre, se rompa una tubería, haya una inundación, se caiga el techo, tengamos un incendio o simplemente las imágenes, por su propia evolución, se vayan deteriorando. Por lo tanto, es necesario contar con una copia de seguridad, en este caso en un soporte digital, que de alguna manera, en caso de que se produzca esa pérdida, nos sirva como alternativa para saber cómo eran esas imágenes. Es un trabajo lento, quizá más que lento, es un trabajo que hay que hacer despacio, en nuestro caso, porque lamentablemente todavía no tenemos, no disponemos de un personal de plantilla que trabaje en el taller de reprodrafía de una forma continuada. También porque, además de dos millones de imágenes fotográficas, en los depósitos del archivo regional, ahora mismo conservamos en torno a 60 kilómetros de documentos textuales del archivo regional, a lo que se añade en torno a unos 7 kilómetros de documentos del archivo histórico de protocolos notariales, que como ya saben, está aquí también. Eso que significa que la digitalización hay que buscar una conciliación entre todas las necesidades que podemos tener de reproducir esos documentos textuales por nosotros mismos, en el caso del archivo regional, por el archivo de protocolos y también por la subdirección general de la que dependemos, porque todas las actuaciones de difusión de nuestros fondos se hacen a través de ellos. Es un trabajo que hay que hacer despacio porque estamos hablando de unos soportes delicados que tenemos que tratar con mimo, con delicadeza y porque tienen formatos distintos. Así que no es lo mismo digitalizar una foto así, un negativo así, que una tira de cinco negativos. Implica tiempo, implica pensar cómo hacerlo. Finalmente, en nuestro caso decirles que, como creo que ha sido David a mediodía, también se ha comentado que nosotros, una vez que se hace la reproducción, se hacen en soportes TIF, PDF y JPG, siempre de acuerdo a los estándares y resolución que se consideran adecuados y que, en el caso de los archivos de la Comunidad de Madrid, quedan recogidos en el protocolo de digitalización de conservación, consulta y difusión de la administración y sector público de la Comunidad de Madrid. Y todo esto, ¿para qué? Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta inversión económica, ¿para qué? Pues, evidentemente, para poner a consulta pública todas estas fotografías, todas estas imágenes fotográficas. Hago un inciso para ponerles aquí los datos de contacto del Archivo Regional, nuestro teléfono de Centralita, nuestro correo general, la dirección del portal de archivos de la Comunidad de Madrid y decirles que el acceso al archivo es libre y gratuito y que solamente es necesario presentar el DNI o un documento similar. Cuando yo llegué al archivo, jugábamos, si me permite la expresión, a ver qué cosas no encontrábamos en los fondos fotográficos. Suena un poco prepotente, porque es verdad que hay cosas que no tenemos en esos fondos, pero la verdad es que en los fondos del archivo se puede consultar prácticamente cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Hechos históricos, indudablemente, en la presentación, en la portada, les he puesto una foto del primer gobierno de la Segunda República. También personas anónimas, gente de la calle, que no sabes quién es y que es tan importante como los personajes públicos de cada momento y de cada etapa, que también se lo he puesto. Las imágenes son fundamentales para ver la modernización de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país y para conocer también cómo eran las tradiciones de hace 60 años, para ver cómo han evolucionado los medios de locomoción o ver el desarrollo urbanístico de pueblos y ciudades, ver los deportes, la moda, los oficios, los actores, cualquier tema que ustedes puedan imaginar, casi cualquier tema, van a encontrar un reflejo documental en estos fondos. ¿Para qué son usados? Pues probablemente ustedes sepan casi más que yo de esto. Pues desde trabajos de fin de grado y fin de máster hasta todo tipo de trabajos de investigación, documentales, programas y series de televisión y no se crea que estamos hablando de programas culturales. Sálvame, con perdón, también ha pedido imágenes de nuestros fondos. Toda clase de actividades pedagógicas, exposiciones virtuales y exposiciones presenciales, publicaciones de todo tipo y también, importante, y esto lo remarco, el uso particular. A veces nos olvidamos de que cualquier persona puede venir a consultar nuestros fondos simplemente por el placer de conocerlo, porque le gusta la fotografía o porque quiera conocer cómo era mi pueblo, mi calle o mi barrio cuando yo nací o cuando tenía 10 años o cuando vivían allí mis abuelos. Por lo tanto, la finalidad de todo esto que yo les estoy contando aquí es esto, conseguir que las imágenes fotográficas puedan ser consultadas, utilizadas y difundidas. Y todo esto, gracias a quién? Pues gracias a todo el personal que trabaja en el Archivo Regional y en la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental de quien dependemos. Esto es un engranaje, un engranaje en el que es una rueda con muchos dientes y en el que cada diente es importante. Si un engranaje no me funciona, no me va a funcionar el siguiente. Todos dependemos de todos. Aquí les he puesto todos los servicios y las unidades que participan en el tratamiento y en los trabajos relacionados con los fondos fotográficos. E insisto, esto es un trabajo en equipo. Si eso no funciona, estos fondos nunca podrían estar a disposición de todos ustedes. Como les decía, no me he resistido a terminar con esta presentación con algunas poquitas imágenes más, que son poquitas de verdad porque no me daba ya más tiempo, pero bueno. Una fotografía preciosa de Nicolás Muller, niñas aprendiendo a hacer encaje de bolillos, fiel testimonio de una época en un pueblo de Ciudad Real, Moral de Calatrava, en los años 50. Gerardo Contreras, un fotoperiodista importantísimo, nos deja aquí un hecho histórico importante. En 1933, elecciones generales, primeras elecciones en las que pudo votar la mujer y él dejó testimonio de ello en esta fotografía. Nos vamos más adelante a Pablo Pérez Mínguez, el fotógrafo de la movida madrileña, que nos deja este impresionante retrato también del famoso cantante Tino Casal. Creo que todo el mundo recuerda a Luis Escobar, marqués de las Marismas, actor, marqués, hombre polifacético que se dedicó a prácticamente todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Esta foto es preciosa. Llegaba él con su equipo y parte de la compañía después de haber dirigido una representación de Don Giovanni en la escala de Milán. Así venían todos ellos de contentos. Dos fotos debo reconocer personalmente que me encantan. A la izquierda una de Martín Santos de Vero que además de que me gusta la he puesto porque ya que estamos en la semana del Real Madrid vamos a contribuir un poco más. Todo el mundo escuchaba los partidos del Madrid y el que no podía escucharlo o sea, verlo dentro del Bernabéu no había problema. El coche que tenía radio pocos en aquella época todo el mundo se arremolinaba alrededor incluidos los guardias de tráfico de circulación y a la derecha una foto del fondo Cristóbal Portillo del avión cuatro vientos que saben que luego desapareció con parte de su tripulación. Fíjense en la parte de atrás cómo está la gente tumbada en la hierba y un poco protegiéndose con las alas de lo que parece que era el calor en aquel momento. El Instituto Cardenal Cisneros tiene un conjunto de fotografías espectaculares pequeñito pero preciosas y una de ellas es esta es una demostración de esgrima en los años 30 de los alumnos del Instituto las clases de esgrima parece ser que eran una de las señas de identidad del centro y la verdad es que la foto no tiene desperdicio. Fotos familiares también tenemos dentro de la familia Sánchez Merino está este retrato de la familia Sánchez Alonso preciosa a mí me lo parece por lo menos porque nos permite ver cómo era la moda a principios de los años 30 que parece una tontería pero nos dice mucho de la sociedad de aquel entonces. Nos volvemos a la actualidad una foto de un campo de fútbol que tiene como fondo el monasterio de San Lorenzo del Escorial que forma parte de un proyecto que se hizo en el año 2022 que se llamó Proyecto Región y finalmente y para despedirme una fotografía del fondo Juan María Martínez de Bourrio de los integrantes de la compañía Teresa y Luisillo que iban en un barco en una de las múltiples giras que hacían por el mundo y me ha parecido una forma fantástica de despedirme de ustedes darle las gracias disculparme otra vez por la voz que tengo e invitarles a todos a que conozcan nuestros fondos y nuestras instalaciones más en directo así que muchísimas gracias y les dejo con las compañeras gracias gracias